Ya está. Está ya. Ya, ya está. Ya. Ya, llévalo. Hay que llevarlo por aquí. ¿Ya está? Ya. Uno, dos, tres. Tres palos. Tres. Ya, llévalo ya. ¿Los vamos a poner abajo o los vamos a dar? No. Hay que arreglar. Ahora está bien, ¿no? Está bien. Tres palos. Tres palos. Tres palos. Tres palos. Tres palos. En medio, es de que se vaya acá. ¿Sabe que están tomando fotos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe? ¿Pero mira bacán? O bien, dile. ¿A dónde quieren ir? ¿Por la pista o por acá? Por la pista. Por la pista ya los vamos. ¿Ah? Por las pistas. Bueno, perdón, van por la pista o por... Por la pista. Por la pista más difícil. Bueno, bueno. Ojalá que no lleguemos de noche. Ese problema. ¿Los cuéterillos con el móvil? No llegaron los cuéteros con el que no llegaron a la pista. No llegaron los cuéteros con el móvil. A mí no llegaron los cuéteros con el móvil. Sí. Ay, 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 ay.